Buscar los merecimientos que de alguna manera se habían reflejado con la actividad que cada uno de ellos desarrolla en el Lago San Roque. Sí, la verdad estuvimos el fin de semana en la regata especial organizada por el Peronar Rowing Club. Una experiencia hermosa para los chicos, sobre todo para los promocionales, que en muchos casos era su primera experiencia en una regata. Los resultados han sido muy buenos. Hemos obtenido dos primeros, segundos y terceros puestos. Así que la verdad que los chicos vienen con un impulso muy grande para lo que va a ser, y ya preparándose, la regata de Carlos Paz 2024, que se va a estar realizando el 25 y 26 de mayo, acá en el Lago San Roque, organizada por la Asociación Cordobesa de Remo, en conjunto con la CRI, que es la Comisión de Regatas Internacional del Litoral, y la Asociación Argentina de Remeras Aficionados. ¿Se viene mucha gente de afuera? Viene mucha gente de afuera, es una regata que generalmente tiene más de 400 inscriptos. Ya tenemos muchas consultas, bueno, van a venir obviamente de Paraná, vienen de Santa Fe, vienen de Mendoza, vienen de Buenos Aires. También la posibilidad de que vengan de otros países limítrofes, como es el caso de Chile, como es el caso de Uruguay, que siempre eligen venir a las regatas de Argentina, y que también eligen las regatas de nuestra ciudad, por todas las comodidades que tiene nuestra ciudad. Así que con muchísimas expectativas y preparándonos para lo que va a ser el 25 y 26 de mayo. En términos competitivos, ¿cuáles fueron los resultados? Los chicos la verdad que les ha ido muy bien, en el caso de Ignacio Mamani obtuvo dos segundos puestos, Lucas Monzón salió primero en una, como los primeros más destacados nuestros, ¿no? Que son los que están en la categoría oficial, salió primero en una de las competencias, segundo en otra. Las chicas del cuádruple femenino-juvenil han salido primeras también en su categoría, los chicos que están en la categoría libre también, todos primeros y segundos, así que la verdad, muy muy contentos por todos los resultados que han obtenido. Para aquellas personas que quieren iniciarse, ¿en cómo pueden hacer? Tienen que acercarse simplemente de lunes a sábado, de 8 de la mañana hasta la puesta del sol, a la sede de nuestro club, los domingos estamos solamente hasta el mediodía, se acercan directamente a la zona de los muelles, ahí junto al lado San Roque, preguntan por cómo es la actividad, tienen que hacer cuatro clases de iniciación y después pueden hacer el deporte cuando quieran. En medio de, recién nombrados, ¿no? Que uno de los próximos desafíos va a ser la de Carlos Paz, ¿en medio hay otro desafío, hay alguna preparación especial para eso, o no? Están teniendo la preparación especial porque hay 20 días nomás entre una competencia y la otra, y en el caso de Ignacio Mamani estamos aquí con una preparación más especial, porque está tratando de llegar a lo que sería la preselección, y bueno, si alcanza los valores indicados podría ser parte de la selección argentina de arriba. ¿Eso sería óptimo para poder ingresar a los Juegos Olímpicos o ya sería pensar en otra edición? Sí, lo inicial sería estar clasificado para poder ser parte de la selección argentina, estar en un preseleccionado, en un selectivo que se le llama, si todo va bien, la idea es que, e ingresa a la selección, la idea es que pueda seguir participando y buscando una plaza. Es muy difícil, obviamente, Argentina, por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos de París 2024, tenemos tres plazas únicamente, incluso una de nuestras mejores remeras a nivel nacional, que es Solordaz, quedó afuera, porque están justamente por la cantidad de plazas que tiene cada país, y sobre todo cada país de Latinoamérica, así que no es simple, pero la verdad que, bueno, la expectativa siempre está, y obviamente también felices por el logro de los remeros que han obtenido las plazas para los Juegos Olímpicos, y remeros que también van a estar acá, como es, por ejemplo, el caso de Belín Silvestro, que viene siempre a Villa Carlos Paz, ella es de Zárate, y bueno, ya nos estuvo representando en los últimos Juegos Olímpicos, y va a estar nuevamente en las próximas. Muy bien, más información en esta primera edición del día de CPTV Noticias.